Como un viento, un viento recio, ven y sopla, sopla en mí. Como fuente de agua viva, ven y llena todo mi ser. Ven, transforma mi interior. Ven, renueva el corazón. Espíritu Santo, mi consuelo, mi refugio, mi esperanza. Espíritu Santo, me liberas, me motivas y me inspiras. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Como un viento, un viento recio, ven y sopla, sopla en mí. Como fuente de agua viva, ven y llena todo mi ser. Ven, transforma mi interior. Ven, renueva el corazón. Ven, renueva el corazón. Espíritu Santo, mi consuelo, mi refugio, mi esperanza. Espíritu Santo, me liberas, me motivas y me inspiras. Espíritu Santo, mi consuelo, mi refugio, mi esperanza. Espíritu Santo, me liberas, me motivas y me inspiras. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, mi amor. Espíritu Santo, mi amor. Espíritu Santo, mi amor. Ven, transforma mi interior Ven, renueva el corazón Espíritu Santo, mi consuelo, mi refugio, mi esperanza Espíritu Santo, me liberas, me motivas y me inspiras Espíritu Santo, mi consuelo, mi refugio, mi esperanza Espíritu Santo, me liberas, me motivas y me inspiras Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Santo, Santo Santo, Santo Santo, 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 Santo